Y aquí va el sabor Lávate la cara y ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara y ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche hizo en la cama Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche hizo en la cama Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche hizo en la cama Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche hizo en la cama Y aquí va el sabor Con mucho respeto Al creador Mario Álvarez Y su plenidad Lulita donde te he sido Lulita te estoy buscando Será que te quiero tanto Lulita que estoy llorando Lulita es mejor hablar Dejar las cosas en claro Si te has cansado Si te has cansado Lulita De este marido tan vago ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita? Solo la quiero hablar Decirle algunas cositas ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita? ¿Dónde se fue a esconder? La Lulita Solita 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 ¿Por qué me dice Siempre porque es muy tarde Porque mamá te espera Solo queda un ratito Que amarte a la ligera Siempre porque es muy tarde Porque mamá te espera Solo queda un ratito Que amarte a la ligera El que te pueda gozar Y es bambam Crack Solo ella quiere Bailar separaditos Sin tocar su cuerpo Bailar separaditos Sin tener sus manos Bailar separaditos Solo separados Bien separaditos Solo ella quiere Bailar separaditos Sin tocar su cuerpo Bailar separaditos Sin tener sus manos Bailar separaditos Solo separados Bien separaditos Y que no toque su cuerpo al bailar Y que la deje su mano mover Y muy cerquita no tienes que estar Separaditos le gusta bailar Y que no toque su cuerpo al bailar Y que la deje su mano mover Y muy cerquita no tienes que estar Separaditos le gusta bailar ¡Suscríbete al canal! Llegó el sabor, llegó el sabor Para que tú te enteres, lo traigo yo Llegó el sabor, llegó el sabor Para gozar con Cali y su acordeón ¡Rico pues! Los Zambas, mami, goza y goza Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia, te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, no te quiero Envidiosa, envidiosa Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Di para, di para Di para, bambam De pelo corto pa Siempre, siempre Con Cali Saor Cuando yo te quiero Y sin ti me muero Y tú no me das tu amor Corazón ingrato Busca amor barato Pero igual te quiero yo Quisiera robarte Y el corazón Que un beso de tu boca Me haga suspirar Amor Cuanto te quiero Ay Amor No tengas de rogar Amor Que yo me muero Ay Amor Si te haces esperar Amor Cuanto te quiero Ay Amor No tengas de rogar Amor Que yo me muero Ay Amor Si te haces esperar Óyeme Que sabor Mami Te traigo yo Ajá Óyeme Que sabor Mami Te traigo yo Sabor y qué Y cosa buena Y cosa buena Que la deje ir al baile sola esta noche a la niña Ella le pidió consentimiento a su madre bonita Quiere al disco vacilar con su grupo de moda Mira en la rueda verla bailar su canción favorita Y ella quiere ir a gozar Pues ya está grandecita Y cuando al baile la ven llegar todos dicen que Esa chica bonita es la dueña del swing Esa chica bonita Esa chica bonita es la dueña del swing Esa chica bonita Esa chica bonita, es la duña del swing, esa chica bonita Esa chica bonita, es la duña del swing, esa chica Canastita, no quiero que la nombren, no porque me hace mal No quiero que la nombren a ella, no quiero que ella vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombren a ella, no quiero que ella vuelva a recordar mi amor Esa chica fue mala, robó mi amor, mi corazón, todito, todito lo lastimó Mary Gale creí, que ella su trampa, con sus mentiras todito, todito lo lastimó Y tendrá que pagar, todo el amor, que yo le di te aseguro que no tendrá que pagar No quiero que la nombren a ella, no quiero que ella vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que ella vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que ella vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre a ella, no quiero que ella vuelva a recordar mi amor No quiero que la nombre Y llegó el sabor, siempre, siempre Darío Sanco y su grupo Cali Ella roba tu mirada, luce siempre de color Se ve buena y bien pintada, de la fiesta es la mejor Chicas malas, oh, chicas malas Ella rompe corazones, esa baby es lo mejor Quisiera robarle un beso, ser el dueño de su amor Chicas malas, oh, chicas malas 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 Chicas malas Esto es Cali, Cali, Calidad Esto es Cali, Cali, Calidad Esto es Cali, Cali, los bamban que lo parió Demonia, si no bailas con esto, no bailas con nada Uy, con los bamban, mami Y aquí va el sabor, pa'l bailador Vestida de colores, llego la cumbia Vestida de colores Vestida de colores, llego la cumbia Vestida de colores Ra' com' ara' que hay tambor 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 Y una negra caliente, una flauta de niño Y un acorde sonoro y también llamado Y me trajo a mí, a que le cante yo Y me trajo a mí, a que le hagan mover Y me trajo a mí, pa' que le cante el yo Y me trajo a mí, pa' que le hagan mover ¡Gosa y goza! ¡Demonia! ¡Y el Cali! ¡Cómo suena tu tambor! ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento Yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, sembrando café Carrito y sombrero Yo soy Juan Valdés Mulera y machete, sembrando café ¡Gosa! ¡Gosa y goza! ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento Yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, sembrando café Carrito y sombrero Yo soy Juan Valdés Molera y machete, sembrando café Goza 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 Goza, goza Voy con mi burrito, sembrando café Voy por la montaña, yo soy Juan Valdés Feliz y contento Yo soy Juan Valdés Yo soy Juan Valdés